Este jueves se realizó la inauguración oficial del Centro Impulso Sumar, ubicado en Villas del Bajío, con una inversión de 10 millones de pesos, con el cual se pretende brindar a la ciudadanía actividades de recreación y convivencia, capacitación y talleres con los que puedan emprender algún negocio y con ello mejorar la calidad de vida de las personas, el mismo que beneficiará a 5.000 personas. En dicha entrega, el gobernador agradeció el esfuerzo de las personas y autoridades que hicieron posible la creación del nuevo módulo. Asimismo, invitó a instituciones y dependencias a trabajar en conjunto para un mayor desarrollo de Guanajuato. Que tienen derecho a tener obras de calidad, que tienen derecho a tener espacios dignos, que tienen derecho a que tengamos nosotros, sin que estar atentos a ustedes, cercanos a sus comunidades. Por eso de ahí la importancia de este programa. Porque yo he dicho de manera muy clara que queremos un gobierno con rostro humano y con sentido social. Un gobierno cercano, un gobierno que no nada más esté en las grandes inauguraciones de las fábricas, de las grandes empresas, que también esté en las colonias, que esté en las comunidades rurales, que efectivamente conozcamos su forma de vida, sus necesidades, sus inquietudes, que estemos cercanos a ustedes. Y aquí van a tener a todos. Finalmente, el gobernador pidió a los colonos en mantener en buenas condiciones el nuevo módulo y reiteró su compromiso con los guanajuatenses, buscando mejoras en aspectos de educación, resaltando la inversión a realizar de por lo menos 100 millones de pesos. Con imágenes de Rocio Aguirre para Vía Noticias, Mildred Mendoza.